Festejo con Atelier Duco, que festejó 3 años, Domina Marafina, otra de las invitadas. ¿Cómo la pasaste, Domina? Muy bien, la verdad que estuvo muy divertido, la verdad que es de lujo, y con un evento lindo, una chica que vino a cantar, es mucha más honra, es muy contenta. ¿Cómo has pasado este año 2019? ¿Con qué proyectos tuviste? ¿Se cumplieron tus metas? Bien, bueno, fue un año que volví a Argentina, estaba trabajando afuera, volví a Argentina y acá estamos una vez, con muchos proyectos que, bueno, más adelante. ¿Tenés ganas de hacer teatro, cine, televisión? ¿Qué es lo que más te invito? Teatro por ahora no, hice la verdad que dos años, la provincia me encantó, pero no es tanto lo mío, cine sí me gusta más. ¿En Chile cómo estuviste? ¿Tuviste trabajando en Chile mucho tiempo o no? Estuve en Chile y en España. ¿Cómo has visto a la Argentina en Chile? Bien, está un poco separado en tema de la televisión, Argentina es medio como una cápsula, y en Chile está un poco más conectado con el mundo, por haber estado en el programa de China, pues, se me va a hacer las puertas para poder llegar a España. Así que nada, no sé. Hace poco leí en Google que estaban diciendo, no sé si es verdad o mentira, pero estaban diciendo que te habías hecho unos retoques en la cara. ¿Es verdad esto lo que están diciendo en Google o no? Sí, me hice el retoque más normal que se hace en todo el mundo, que es la ritmografía, me lo hice hace un montón, pero bueno, ¿viste cómo son las redes sociales que hablan, que me operé toda, entera? Y la verdad que me hice un retoque, y bueno, siempre están hablando. ¿Te molesta que te digan eso? ¿Qué opinan? Para nada. ¿Pero estás contenta con tu cuerpo? ¿Te gustaría hacerte más retoques? ¿Cómo estás vos? No, yo estoy bien. Yo estoy bien partidaria que lo que a uno le parezca cambiar, si luego se lo cambie, a que entrene, vida sana, buena alimentación, si te querés un retoque, te lo haces, si te querés tener un poco de ácido en la boca también. O sea, no me parecen cosas desabelladas. ¿Pero hay un límite con esto? Porque vos fijate, por ejemplo, Charlotte Canigia. ¿Qué opinás de Charlotte Canigia? Ella hizo muchos retoques en su cara y en su cuerpo. Bueno, es otra cosa. Yo creo que Charlotte es divina, la amo, pero es muy joven para hacer tantos retoques. Yo, digamos, igual cada uno con su cuerpo que haga lo que quiera. O sea, igual. Como que cada uno es libre de decidir lo que le parece y lo que le haga sentir incómodo. Que no me meto mucho con los demás. ¿Pero hoy en día estás conforme con tu cuerpo o tenías más retoques? No, estoy muy conforme, estoy entrenando un montón. Estoy mucho con el tema de fitness, de la alimentación saludable. Me hice la rino porque es una cosa que no se cambia con gimnasio. En un momento se especuló mucho porque no había hecho disposiciones y la verdad es que nunca me hice el mismo. O sea, cosas que son realmente que uno las tenga que operar sí o sí, pero por ejemplo, nunca me operaría el limpio, por ejemplo. O sea, aquí pienso que se puede trabajar con gimnasio. ¿Y qué es? ¿En el amor cómo estás? ¿De qué? ¿En el amor cómo estás? Bien, bien. ¿Enamorada, buscando pareja? No. No, ¿Buscando no? Bueno, ¿qué tipo de hombres te gustaría? ¿Qué tipo de hombres busca a Domina Malaspina? No, no estoy buscando, eso que llegue solo. No, no hay que ser que llegue solo. Bueno, domina todo el éxito y saluda a la gente de Fernando de la Show que siempre está. Gracias. Un beso a todos.